La Defensoría de Consumidores está cerrando un año bastante exitoso en materia de resultados a favor de la población consumidora. Estamos hablando que hemos atendido más de 100 mil personas en este año 2021, logrando una recuperación de 19.5 millones de dólares a favor de poco más de 222 mil consumidores a nivel nacional. Dentro de estas devoluciones resalta el tema de los casos colectivos, en materia inmobiliaria, en materia de telecomunicaciones, en materia de servicios financieros, hemos logrado montos de recuperación importantes en el cual hemos atendido problemáticas comunes de los consumidores en materia de cobros indebidos, de prácticas abusivas, también de cláusulas en las cuales se están violentando los derechos de los consumidores. Y algo muy importante en materia de casos individuales es la atención de más de 9 mil casos que ha logrado atender problemáticas como el incumplimiento de contratos o el incumplimiento de ofertas. Así que continuamos trabajando activamente. En 16 años de funcionamiento de la Defensoría del Consumidor, se ha logrado recuperar 101 millones de dólares, de los cuales 52 millones se han recuperado en este periodo de gobierno del presidente Nayib Ukele. Así que esto reafirma el compromiso de la institución y sobre todo la firmeza que está actuando nuestro gobierno en materia de protección al consumidor. Y pues también esto tiene un efecto directo en cuanto a la labor de verificación. Hemos atendido, hemos realizado más de 5 mil 400 inspecciones a nivel nacional, de las cuales pues debo mencionar que muchos de estos casos han llegado al tribunal sancionador. ¡Gracias!